Hola amigos y amigas, mi nombre es Ernesto, alias Neto, el youtuber que nunca se peina. Sean bienvenidos a mi canal, The Game Over Fan. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y bien, si eres uno de los afortunados en tener un iPhone o un iPad con la última versión de iOS 13 y además eres gamer, te sorprenderá saber que es 100% funcional el uso de mandos de última generación. Y no es broma, ya es compatible el uso de controles como Xbox One S, Playstation 4, los Joy-Cons, Pro Controller, entre otros mandos. Este pequeño tutorial será épico porque te explicaré cómo sincronizar los mandos en tu iPhone. Recuerda que solo funciona si tienes iOS 13. Y bien, que comience el intro. Vamos a sincronizar el mando Pro Controller de la Nintendo Switch por medio de Bluetooth. No me critiquen si lo pronuncie mal. Por cierto, en el anterior video sincronizamos el mando de Xbox One S y Playstation 4. Te dejaré los links en la descripción y en las tarjetitas que aparecen a continuación. Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a sincronizar el mando de la Nintendo Switch Pro Controller en un dispositivo iPhone. En iOS 13, recuerda directamente de iOS 13. Bueno, en esta ocasión tenemos el mando, el mando Pro de la Nintendo Switch. Bueno, primeramente tienes que conectar al 100% tu control para que se sincronice perfectamente a iOS 13. Y bueno, como ya tengo mi dispositivo actualizado, recuerda que tienes que tener iOS 13. Eso es de manera obligatoria. Bueno, aquí tenemos iOS 13.1.1 porque ya se actualizó a una nueva versión. Vamos a dirigirnos en la parte de atrás. Primeramente tienes que activar Bluetooth. Perdón que lo diga mal, vamos a activar Bluetooth. Y ya que está conectado el dispositivo de Bluetooth, me está buscando directamente los dispositivos Bluetooth. El paso siguiente sería sincronizar este Joy-Con. Perdón, este mando de la Pro Controller, no sé por qué dije Joy-Con. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No sé si ya se alcanza a apreciar. Aquí tenemos... Ahí va a mostrar un poquito... Ahí está, perfecto, mira. Aparece. No sé si alcanza a ver, mira. Este es el botón de sincronización. Lo vamos a dejar presionado por algunos segundos, mira. Tienes que tener uñas. Uñas de mujer. ¿Por qué? A ver, ok. Vamos a dejarlo presionado por algunos segundos. Este botón de sincronización. Ahí está, mira. Ya se alcanza a ver, mira, que el mando está en modo sincronización. No sé si se alcanza a ver en cámara. Que aparece el pequeño LED. Ahí está excelente, mira. Esto significa que está en modo sincronización. Entonces aquí tenemos que dejar presionado por algunos segundos. Y en teoría me lo debe de detectar mi iPhone. En teoría. Ahora, vamos a esperar a que lo detecte. ¿Pero qué crees? Estamos fracasando en este tutorial. Porque todavía no es posible la sincronización de los Joy-Cons. Inclusive del Pro Controller. Entonces eso significa que este video no sirve para nada. Dale dislike inmediatamente a este video. Porque estoy muy enojado con iOS 13. Porque en teoría debe de estar sincronizado. Los Joy-Cons tampoco son posibles sincronizarlos. Ese es un pequeño problema que tenemos también. Entonces Nintendo probablemente... No sé si la culpa sea de Nintendo o de iPhone. O de iOS 13. Porque probablemente Nintendo no permita que sus mandos se sincronicen a iPhone. Entonces la verdad todavía desconozco. Si el problema es con Nintendo. Que no libera sus software. Sus fry-word. O no sé cómo se diga. Un tipo de compatibilidad. No sé cómo se pueda decir. O tenga problemas el iPhone. iOS 13 todavía no libera. Porque no sé por qué son compatibles. Únicamente son los mandos de PlayStation 4. Y Xbox son 100% funcionales y compatibles. Para jugar a Polarcade. Pero con Nintendo no es posible. Y eso es muy triste. Porque la verdad yo pensaba que sí eran funcionales al 100%. Los Joy-Cons de la Nintendo. Y por supuesto el Pro Control. Pero he fracasado amigos. Y inmediatamente te pido que le des like a este video. Porque cómo es posible que yo haga un tutorial sin hacer Jive Break. Ya sabes Jive Break permite liberar tu celular iOS 13. Pero en teoría yo pensaba que iOS 13 era la hostia. Y la verdad me equivoqué. iOS 13 es una verdadera porquería. Con Nintendo no es posible. Únicamente con PlayStation 4 y con Xbox. Bueno en teoría es media porquería. Porque todavía hay chance. Todavía hay que darle chance a iPhone. Porque hay un cierta. No sé si haya rivalidad con Nintendo. La verdad desconozco. O no sé si exista una alianza entre Nintendo. O no sé por qué no permitan liberar los Joy-Cons. Déjalo en la caja de comentarios. Si conoces cómo hacerlo de manera oficial. Porque ya sabes. Por medio de Jive Break sí se puede. Pero yo no quiero liberar mi iPhone. Porque como tengo iOS 13. En teoría yo pensaba que era la hostia. Pero no amigos. Esta es una completa porquería. Este tutorial. Debería de darle dislike a este video. Comentar. No seas un imbécil. No seas un idiota subnormal. ¿Por qué haces tutoriales si no funcionan? Nada más quieres visitas. Es un clickbait. Ya sabes. Todos los tipos de comentarios los voy a aceptar. Debo de reconocer lo que... Fracasé amigos. Es la primera vez que fracasé en un tutorial. La segunda vez. Porque ya fracasé con los Joy-Cons. Y en esta ocasión me tocó fracasar con los... Con el mando de la Pro Controller. Bueno amigos. Ya hablé mucho. Este no fue un tutorial. Este nada más fue una plática. De que no se pueden sincronizar los Joy-Cons. De la Nintendo Switch. Bueno amigos. Me voy a peinar. Estoy muy enojado. Muy frustrado. Porque creo que fracasé. Muy, muy, muy vilmente. Clickbait. Dislike. Te regalo un comentario. Y te regalo un corazón por cada comentario. Bueno amigos. Me voy a peinar. Me voy a echar shampoo. Porque nunca me peino en videos. Muchas gracias. Y mucho menos me peino cuando tengo que fracasar. Con el mando de la Pro Controller y de la Nintendo Switch. Uy. ¿Escucharon eso? Es mi gatita. Perdón. Mi gato. El güero. Ahí está el güero. Luego te lo enseño. En otro video. Adiós.